Hoy decidí darte mi amor, todo lo que me hace ser quien soy Tuya soy Sé, nunca me he reído tanto, pero desde que yo te conocí estoy por primera vez en verdad feliz Ahora sé que por esto he nacido y pasé por tantos pesares para estar junto a ti Toma mi mano y caminemos juntos lejos de esta ciudad Donde nadie más nos pueda encontrar es posible ir hacia cualquier lugar Pues tal como dijiste, ya no estoy sola, somos tú y yo Ahora hay cosas importantes que deberías proteger Y si te sientes impotente y que te empiezas a perder No dejes que te eclipse la oscuridad y desesperación La soledad, todo el dolor, el sofrante quedará atrás A partir de ahora soy esa luz que te iluminará Y el rey más poderoso logrará detenerme jamás Pues decidí darte hoy todo lo que me hace ser quien soy Ojalá 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 Gracias.